Mi nombre es Lucas Cocaal, hoy les voy a explicar de qué significa estilo tijera en los saltos. Se considera en el primer salto de altura, se realizó en Escocia en el ciclo 19, pero en 1973. Ya se mencionaba en un libro alemán sobre gimnasia. Tanto en un caso como en el otro práctica, era tan sencilla como saltar sobre una cuerda tendida. Revolución del salto de altura estilo tijera. Aquí los primeros saltadores tenían una técnica muy distinta a la actual. Algo tan simple, prácticamente en posición vertical. Con esa práctica, se marcó el primer récord mundial del salto de altura establecido por el inglés Marshall Rocks en 1874 a punto 1.89 metros. Gracias por todo. Mi nombre es Lucas Cocaal. Que pasen buen día. Gracias. Gracias.